Mi nombre es Atlantis, pertenezco a IslaAtlas.com. Importantísimo este pequeño truco. Si no lo conocéis, debéis ser conscientes de él en todo momento, porque si no, en algún momento del juego os podéis llevar una desagradable experiencia. Os lo explico brevemente porque, para una explicación exhaustiva, sólo tenéis que ver el vídeo 245 sobre baneo, muy interesante sin duda. Allí el baneo número 3 lo explica en detalle y no deberíais perderoslo. Lo que debéis conocer es que cuando una persona pone en su depósito comercial más de 20 elementos especiales de un tipo, y luego digo cuáles son estos elementos especiales, cada elemento que pase ese límite será baneado y nadie podrá comprarlos excepto Daniel. Por eso es muy importante saber que la marca límite está establecida en 20 elementos especiales. Hubo una época en la que personas de mi club comprobaron que esta marca era mayor cuando no se ponía precio mínimo, pero ante la duda tened en cuenta que el 20 como límite, y así nunca os equivocaréis. Fijaos que 20 son 4 paquetes de venta de 5 elementos cada uno. Si los sobrepasas, ya sabes. Sólo falta que sepáis cuáles son los elementos especiales para Synth City Wielding, son los siguientes. Elementos VU, mando, baterías y guantes VU. Elementos de expansión de terreno, palas excavadoras, ruedas amarillas o escapes. Elementos de expansión de almacén, cámaras, candados y rejas. Y las municiones. De todos los demás no existe límite conocido y podéis regalar a vuestros compañeros tantos como queráis, aunque recomiendo que no os paséis mucho, porque en algunos casos también han sido baneados, pero parece que la frecuencia es mucho mayor. Pero de esto recordad 20 máximo por danda. Gracias por seguir el canal, un saludo a todos.